Estos son los hechos que serán noticia en nuestra edición del 11 de septiembre. Para asegurarse el baloto usted necesita 44 mil millones de pesos. La probabilidad de ganar es de una en 8 millones 145 mil. En empresas, Pedro Gómez construirá 10 unicentros más en los próximos 15 años. En alta gerencia hablaremos de que las escuelas de negocios dejaron de ser el fuerte en la competitividad colombiana. Y en economía hablaremos de la nueva marca país porque critican la falta de síntesis y apropiación. Finalmente, la DIAN superó en 10% la meta de recaudo de impuestos de renta en agosto. Siga toda nuestra información a través de www.larepublica.co o a través de nuestro Twitter, arroba la república raya al piso co. La República, el origen de los negocios.